Hola amigo que tal Esta vez les voy a presentar Esta guitarra Fender Que es una clásica dentro de las Fender Es una Telecaster Esta Telecaster tiene Tiene su historia porque Es la revisión del 52 La 52 la empezaron a utilizar mucho Los músicos de Country Music Allí en los Estados Unidos Y cuál es la característica Es que esta pastilla La del neck, la del brazo Sonaba Más grave Y esto con el fin porque ellos se acompañaban Ellos se acompañaban con el bajo Entonces Esto hacía que Esto hacía que los Que los músicos de Country Les gustara Esta Telecaster Por el grave que daba aquí para dar el bajo Bueno La pastilla era aguda Lógicamente para Poder hacer las líneas Del requinto O lead También otra característica De esta guitarra Es que Nada más tiene Cinco agujeros Ustedes pueden ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ninguna otra guitarra Tiene esta característica Las nuevas guitarras No tienen esta característica Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y estas Esa guitarra Esta guitarra Yo la modifique un poco Le puse unas Unas pastillas Texas Special Texas Special En inglés se llama Y la verdad Pues a mí no me gusta mucho Como quedó El brazo El brazo es muy grueso Para mi gusto Yo estoy acostumbrado a tocar Con otros brazos más delgaditas Pero pues así era en aquel tiempo En aquel tiempo de los countries Ahí les gustaba mucho este estilo Y así se quedó Este fue un clásico Así es que Si te gusta Pues a comprar una Nada más vale como Veinte mil pesos Aquí en México En USA Posiblemente unos mil quinientos Estamos en el dos mil once Si la va Si este video lo van a ver En el tres mil Vamos a ver cuántos euros Toda una fortuna Tienen que ahorrar Para tocar Para comprarse una guitarra Como esta Adiós ¡Suscríbete al canal!